Va, che, che, chequealo, venimos plantándolos en el foro, haciendo amistad. La juventud sigue creciendo acá, en Córdoba, papá. Mira Clavero, San Pedro, Villa Dolores, todos unidos por nuestro gobierno. ¿Ves cómo lo hacemos? Estamos acá, la tela, vengo haciendo magia. La juventud plena, la cara de Córdoba, entra la sangre en mis venas. Pero lo hago así, tranquilo, tirando un estilo con free. Medio reggae, también haciendo un love, un estilo, un estilo.